Ha venido llegar a nuestro destino, vean, yo les cuento, yo les cuento, miren, aquí, este es el carro en el que nos trajeron, tutú, miren, el día está lluvioso, por allí está la casa, allí está el camino, para ir donde, donde mi hermana, este está mi hermano, la mañana es muy lluviosa, pero, bueno. Bueno, empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, ahí va la rubielena, hay que caminar de lado. No, palo es lo que hay, ramas.